Hola, yo soy Vinicius Pacheco, yo vengo de Brasil, Rio de Janeiro, y para mí Paikon es comunidad. Soy Sofí, vengo de Rafaela, y para mí Paikon es no aprender. Hola, mi nombre es Ariel, y para mí la Paikon es comunidad. Hola, soy Ariel, vengo de Salta, y para mí la Paikon es encontrar a los amigos que les gusta lo que a vos te gusta. Hola, soy Gabriel Nassif, y soy de acá en Mendoza, estudio acá mismo, y la Paikon ARP para mí es la manera de acercarme a Python y perderle esa especie de miedo y sacarme la pachorra de encima y ponerme a ver cosas del entorno. Mi nombre es Juanjo Conti, soy de Salta, y para mí Paikon es encuentro. Hola, soy Marcelo, de Argentina, y para mí Paikon es una reunión de amigos, y con mucha, mucha, mucha... Hola, soy Julián, de Argentina, y para mí la Paikon es la oportunidad de aprender Python, porque sé muy poco. Hola, mi nombre es Norma Soto, soy de Chile, y la Paikon para mí es mucho aprendizaje. Soy de Fisa, vengo de Rafaela, provincia de Santa Fe, y para mí Paikon es dos cosas. Aprender cosas interesantes de lo técnico, porque siempre viene gente grosa a hablar, y para encontrarme con un montón de amigos y gestar muy buena banda, es eso. Soy Ayelen, vengo de Capital Federal, y para mí la Paikon es aprender. Hola, mi nombre es Miguel, vengo de Santiago de Chile, y la Paikon para mí es genial. Hola, yo soy Juan de Bursaco, y para mí la Paikon es genial. Hola, mi nombre es Patricio, soy de Escobar, y para mí la Paikon es una muy linda reunión familiar. Hola, mi nombre es Agustín, soy de Adrogué, y para mí la Paikon es comunidad. Hola, soy Pato de Jam de Buenos Aires, y para mí la Paikon es disrupción tecnológica. Mi nombre es Víctor, vengo de Capital, y para mí Paikon es encuentros. Hola, soy Sergio, vengo de Capital Federal, y para mí la Paikon es comunidad. Hola, mi nombre es Federico, soy de Capital, y para mí la Paikon es colaboración. Hola, mi nombre es Gabriela, soy de Buenos Aires, y para mí la Paikon es libertad. Hola, soy Juanjo, soy de Mendoza, y para mí la Paikon es aprender. Mi nombre es Daniel César Córdoba, y para mí Paikonar es aprendizaje y sueños. Hola, mi nombre es Emilio Ramírez, soy de Córdoba, y para mí la Paikon es comunidad. Hola, soy Juanjo, soy de Mendoza, y para mí la Paikon es aprender. Hola, mi nombre es Sofía, vengo de La Plata, y para mí la Paikon es emocionante. Hola, soy Iván, vengo de Buenos Aires, Capital, y para mí la Paikon es una oportunidad como para conseguir trabajo, aprender mucho. Mi nombre es Adriano, vengo de Mendoza, y para mí la Paikon es reencontrarme. Hola, soy Fede, soy de Mendoza, y la Paikon para mí es Supercalifractic, Gualdad y Aliasa. Gracias. Soy Leandro, vengo de Mendoza, y la Paikon para mí significa diversión. Hola, mi nombre es Eduardo, vengo de Mendoza, y para mí la Paikon significa aprendizaje. Mi nombre es Hugo Di Lorenzo, soy de Mendoza, y la Paikon es para mí innovación. Hola, soy Franco Nieto, de Mendoza, y para mí la Paikon es innovación. Hola, soy Mauricio Ledesma, de La Rioja, y para mí la Paikon es futuro. Yo soy Mariel, vengo con Enoch y con Eloy desde Santa Fe, y para mí la Paikon es CEO. Mi nombre es Aymara, soy de San Rafael, y para mí la Paikon es comunidad. Yo soy Carlos de la Torre, desarrollador de Python, de Maquinalis, en Córdoba, y ¿qué es la Paikon para mí? Y la Paikon, espacio de amigos, y networking, y diversión, básicamente. Hola, me llamo Cintia, soy de Buenos Aires, y la Paikon para mí es comunidad. Soy Micaela, de Rafaela, y bueno, soy una Paikon, y para mí es una oportunidad de aprender, y de conocer gente de otros lados de Argentina, y que quizás pueden enseñarme más de lo que sea. Hola, soy Diego, vengo también de Rafaela, y vine a la Paikon para aprender a programar, ya que tiene que ver. Soy Julieta, vengo de Buenos Aires, y para mí la Paikon es integración. Mi nombre es Facundo Batista, soy de Buenos Aires, y para mí la Paikon significa comunidad. Mi nombre es Adrián Malvecinove, vengo de Rafaela, Santa Fe, y para mí Paikon es aprender. Hola, soy Joaquín Zornelo, vengo de Capital Federal, y para mí la Paikon, una palabra es amigos. Hola, soy Matías, vengo de Capital, y para mí la Paikon es una comunidad. Yo soy Manuel, vengo de Buenos Aires, Capital, y para mí la Paikon es conocer gente. Soy Pablo Gumilla, soy acá de Mendoza, y una palabra, la Paikon es aprendizaje. Fernando Mazanore es Brasil, para mí Paikon es comunidad.